Casi las 8 Más atrevida, menos princesa Siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta Irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana Un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy que abierta Siento un desmayo, no sé qué Llega al despacho, tono de macho Me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita Por un piroco, ¿qué de hacer? Piel de franela, ojos canela Mi indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa Irresistible, seductor Dice atractivo, de ejecutivo Me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo Que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena Y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad Pero sé bien que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así, si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro Me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro No dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, con mis sentimientos Lo juro, lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, no dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras ¿Qué haces esta noche? No te quedes solo Yo te hago una propuesta Si quieres estar alegre Dile adiós a todo, te divertirás Una idea genial, casi excepcional No me digas que no la aceptas Y si quieres acercarte Sígueme esta noche y no te arrepentirás La noche conmigo será Existente verás Y la noche contigo será La noche contigo será Mágica realidad Si ven a mi fiesta 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 Ven, te haré perder la cabeza No hace falta etiqueta Si quieres ven andando O ven en bicicleta Dime qué te gusta Anda, no seas tonto Hoy has hecho una conquista Ya tu nombre está en mi lista Y estoy segura Y estoy segura que no faltarás La noche contigo será Existente verás Y la noche contigo será Mágica realidad Ay, mirarme poco a poco olvidarás Tus problemas y la formalidad De mi mano podrás ir a cualquier lugar Porque tu aire triste Aquí no vas Tira tu aire triste Aquí no vas Aquí no vas Tita ya esa cara Ponte una sonrisa Anda que serás el más guapo Tira también la corbata Y fuera la chaqueta Que no me vuelve loca Si ven a mi fiesta Si ven a mi fiesta Ven, te haré perder la cabeza Una noche emocionante Y cuando termine Ya serás mi amante Luces de colores Nuevas sensaciones Pasos que se aprenden bailando Música electricizante Puedes ya besarme O ya soy tu amante Si ven a mi fiesta Que bonita fiesta Ven, te haré estallar la cabeza No te quiero de etiqueta Si quieres ven andando O ven en bicicleta Si ven a mi fiesta Que bonita fiesta Ven, te haré estallar la cabeza No te quiero un besamiento Casi las 8 Salto a la ducha No, no me puedo retrasar Me guías de seda Falta apretada, qué maquillaje a breve usar Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Giro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy aquí abierta, siento un desmayo, no sé qué Llega al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piroco que de hacer Piel de franela, ojos canela, indiferencia, moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Dice atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Ay señor, qué dolor, pobre secretaria No he podido dar con él, llevaba prisa, y en un momento, quise buscarlo y ya no lo encontré. Ayer, ayer perdí mi corazón, no he podido dar con él, llevaba prisa, y en un momento, quise buscarlo y ya no lo encontré. Lo habrá olvidado en algún parque, en una calle transitada, en el último taxis, era de madrugada. Ay corazón, ay corazón. Lo habré olvidado en un pasaje, en una iglesia, en un infierno. En la última almohada, o en el primer amante. Ay corazón, ay corazón. Ay corazón, ay corazón. Ayer, ayer perdí mi corazón, y si alguien logra dar con él, puedo ofrecerle mi recompensa. Corazón, ay corazón. Corazón, ay corazón. Corazón, ay corazón. Corazón. Corazón, amén. Corazón, ay corazón. Amor. El amor se terminó y la pasión es clara, pero no deja nada, me hace solo sentir un gran dolor. ¿Será que la nostalgia nos tiene confundidos? ¿Nos lleva a buscarnos nuevamente? Amantes, ya no somos amantes, lo siento, esto es el final, no existe la ternura, ya se acabó la lucha, tú y yo no somos más. Amantes, ya no somos amantes, no hay duda, esto ya se rompió, será que la nostalgia nos llama en la distancia, más no seremos ya amantes. Existe un gran cariño, pero ya no es lo mismo, y para rescatarlo es tarde ya. Nada rompe el silencio y hasta nos aburrimos, no hay alegría ni fuerza de continuar. No hay sensaciones nuevas, nuestra luz ya se ha apagado y las caricias llegan por costumbre. Amantes, ya no somos amantes, lo siento, esto es el final. Será que la nostalgia nos llama en la distancia, más no seremos ya amantes, ya no somos amantes, lo siento, esto es el final. Será que la nostalgia nos llama en la distancia... Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio... Naja, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma... Naja, ser confidente y saber por dentro quién eres tú... Naja... 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 Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el donento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Na-na-na, na-na-na-na-na Ni na, ni na, ni na, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti na. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esas estrellas que vemos tú y yo al hacer en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti na. Amarte a ti es como adivinar lo que dirás. Otra historia inventarás que pudo ser, porque habrás cambiado así, no quiero ser quien tenga que dudar de ti. Dime por qué me dices siempre solamente mentiras. No juro, no juro, no juro, dime por qué me dices siempre solamente mentiras. No juro, no juro, no juro, dime por qué me dices nunca la verdad. Me enamoré de tu sinceridad, pero sé bien que ya no existe más. Hazme sentir que puedo creer en ti, si no es así, ya no podré seguir. Dime por qué, no juro, no juro, no juro, no juro, no juro, no juro, dime por qué me dices siempre solamente mentiras. No juro, 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 juro, dime por qué No dices nunca la verdad Juro, 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 dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Juro, juro, dime por qué No dices nunca la verdad Juro, 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 dime por qué No dices nunca la verdad Juro, 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 dime por qué No dices nunca la verdad En medio de una fiesta me siento distinta Estoy tan ajena Escucho el ruido de música y risa Quisiera oír Me besan en la mejilla Y brindan conmigo No sé qué me han dicho Porque esto que siento Muy dentro de mí No lo puedo evitar Sola, hoy me siento sola Alguna palabra no podría cambiar Sola, hoy me siento sola Entre tanta gente me podría ahogar Siento las voces que flotan No me dicen nada y nadie lo nota Miradas perdidas, palabras vacías Puedo distinguir Enciendo un cigarrillo Enciendo un cigarrillo Enciendo un cigarrillo Vuelvo con el humo Sola, hoy me siento sola Sola, hoy me siento sola Sola, hoy me siento sola Entre tanta gente me podría ahogar Sola, hoy me siento sola Sola, hoy me siento sola Si se derrumba mi mundo Y yo sin remedio Me pongo a llorar Siempre tú llegas a tiempo Me tomas la mano Me tomas la mano Me escuchas hablar Si mis secretos yo quiero guardar Tú no preguntas jamás Siento una fuerza que viene de ti Y vuelvo a sonreír Tú y yo no somos solamente amigas Recorrimos mundo más de una vez Porque ya somos algo más que amigas Hemos compartido risa y soledad Y no habrá ya quien nos aplaste Siempre hay solución al desastre Sabes contar Pues cuenta conmigo ¡Qué frase genial! ¡Qué frase genial! Hoy le das luz a una estrella Dejaste la tierra Dejaste la tierra Estamos sin ti Si desde ahí tú me puedes mirar Quiero que puedas pensar En lo que es nuestra frase genial Y no te olvides de mí Porque no fuimos solamente amigas El mundo fue nuestro más de una vez Y porque fuimos como dos hermanas Porque compartimos risa y soledad Y no habrá ya nada imposible Una solución siempre existe Y que a pesar de la lejanía Me recordarás Y no habrá ya nada imposible Una solución siempre existe Sabes contar Pues cuenta conmigo ¡Qué frase genial! Porque no fuimos solamente amigas El mundo fue nuestro más de una vez Porque no fuimos solamente amigas Porque compartimos risa y soledad Porque no fuimos solamente amigas 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 Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Nada Nada Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Nada Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Nada Como un tatuaje Como un tatuaje digo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nada Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada Bésame Bésame Y en mis labios hallarás calor Nada Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Nada Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mi Nada Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Nada 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 La luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esta estrella que vemos tú y yo al hacer en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. No te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. La luna tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme, quiero amanecer con alguien, que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias, y busca una presencia, que lo haga un latir, que importa lo que pase, que importa lo que fui, porque la vida es una, y a un contracorriente, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme. Quiero amanecer con alguien, que no quiera cambiarme. Quiero, amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien y con alguien. Es casi una mujer que quiere aprender Eso que es vivir y no sobrevivir No engañan a alguien, no Guarda un secreto y entre las sombras sé A su mundo da color Amor escondido, un amor prohibido Amor escondido, un amor prohibido Pero sin él, ya que podría ser Sobrevivir día tras día Él es algo mayor Lo que se llama un señor Un día se equivocó y hoy tiene una ilusión No quiere herir a nadie, no Intenta ser feliz, su vida antes era gris Pero ella todo lo cambió Amor escondido, un amor prohibido Amor escondido, un amor prohibido Se ocultarán a los ojos del sol Y se amarán tarde a tarde Amor escondido, un amor prohibido 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 Amor escondido 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 Puedes dejar, tú no eres injusto y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré